Anios y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Agárrate la peluca porque si tú eres Stay, hermana, los Strike Kids llegan a Latinoamérica, yo bruta que ve, Santa Crista Lo bueno es que la JYP se tomó previsiones y anunció varios meses antes porque la llegada de los Strike Kids a Latinoamérica va a ser por allá de finales del mes de marzo y principios del mes de abril de 2025 Así que amiga desde ahorita, vete haciendo el ahorro, me lo digo a mí misma también porque pues yo sí quiero ver al gran varón allá enfrente de los escenarios que me lo restriega en la cara Al Bancha por supuesto y al Dedotes y al Félix y al Heugini a todos, estoy malita, estoy malita de la cuca porque yo ya quiero ver al Bancha allá La primer parada es Chile y de ahí luego luego se brincan a Brasil, van a tener dos fechas en Brasil y luego a los Perús y de ahí llegan a la México City Por el día 12 de abril en el que antes era el Florosol, ahorita ya no es el Florosol, ahora creo que es GNP Seguros de Estadio, una cosa así donde caben más de sesenta y tantos miles Dios quiera y haya doble fecha porque yo estoy seguro que la gente se va a ir como hilo de media para comprar esos grandes boletos Porque ya ven que también, ay no, yo no sabía que la Katy Perry iba a venir a México Y yo no sabía que vino a Esmas a promocionar su tour en Televisión Mexicana, pobre de la señora, le hicieron pasar la vil gatada Ella se veía re incómoda, pues nadie la avisó, nadie le pasó el memo de que pues aquí los medios de comunicación de México es muy diferente de que allá en Gringolandia La señora se veía, mira, el botox ya no le retiraba porque ya se veía que estaba furica Pero mira, ya creo que va para, tú que sabes más de Katy Perry, ya va para la tercera fecha, ¿verdad? Tercera fecha de la Katy Perry, sold out, eso sí, baratísimos, baratísimos, como una salida al cine, está uno de sus presos Eso es ser un artista consciente de sus fans, eso es ser un artista que no se quiere aprovechar Porque, perdóname la vida, pero las artistas de K-Pop, muy caras, muy caras salen Sí, se toma en cuenta que salta en el charco, que se viene de este lado Pero, oye, nosotros de este lado no estamos ganando dinero Y, pero ahorita con el mini sueldo que ya no te alcanza ni para los camiones No se manden en estas navidades Si a ustedes les gusta quemar harto cuete, les gusta quemar el fuego artificial, no Este año, todas las stay, espero prohibidísimo Quemar cuete, prohibido, andar gastando en la piñata, en el regalo para el sobrino, nada No, que te tachen de coda, no importa Este año de las natividades es para que tú hagas tu ahorro Porque hay quien, ya se anunció la preventa O sea, esto es de ya, eh, esto es como venta de tamales de domingo Así, mira, así moviditas Ojalá Dios quiera para empezar Que yo tenga dinero, porque yo sí quiero ir Y si no, pues por ahí algún, ahora sí le voy a echar a los videos Para que alguien me patrocine la salida Para ir a ver a los Strike Kids Oye, y pasando a otro tema Que fuerte está todo lo La Minghe Jin, la Believe Love Las Ailin, las New Jeans ¡Ay, no! Pues resulta que ya ves que la Believe Love Se le, se piró a la señora Se le voló la peluca Y dijo, ¡Ay, no! Yo voy a demandar a la Minghe Jin Porque a mí no me gusta que anden diciendo Que mi grupo copió a las New Jeans Aunque La evidencia muestra Lo contrario, dices tú Pero, oigan Algo que sí debemos de decir Y que hemos dicho en todos los videos Es que aquí No sé por qué se están arrastrando a las Eyelins Si es que hay parecidos en los conceptos En los sonidos musicales No es culpa de las niñas Eso es culpa de los señores que están atrás de la producción musical Eso es culpa del señor fundador de la Hy-V Porque él fue uno de los productores principales Es culpa de toda la gente que está allá atrás Pues ahora resulta Que las autoridades coreanas ya anunciaron Que la primera audiencia El primer juicio Porque todo esto ya se fue a juicio Figúrate tú Pues resulta que ahora el primer juicio Va a ser durante el mes de Enero Entrando, entrando, recibiendo el año Y la Minghe Jin ya con citatorio para la corte coreana La están demandando por miles de millones de dólares No creas que por dos pesos No creas que por un milloncito ¡No! La Believe Lab la está demandando por daños y prejuicios Con unas grandes cantidades de dinero Dos mil millones de wands Que vienen siendo como mil y tantos millones de dólares ¿De dónde va a sacar tanto dinero esa señora? Si ya no está trabajando Ya no está en Ador Antes pues estaba en Ador ¿Se acuerdan que ella cuando dio su conferencia de prensa Por allá del mes de Abril Del mes de Julio más o menos Que ella salió con su playerita verde y sus lentes Y hizo la lloradera Y dijo pues ni modo ahora sí que me quiten todo el dinero Porque yo dinero pues si tengo Dijo la señora Yo podría vivir bien Pero ahora Hay que ver cómo han de estar las finanzas de esa señora A mí me gustaría hablar con sus contadores Fíjate Para saber a ver en qué números estamos Amarillos, naranjas, rojos O de plano si ya mejor que Pues vaya empezando a hacer la tamaliza O la rifa, la kermesa allá en Corea Para ir sacando fondo Porque ¿De dónde va a sacar tanto dinero esa señora? Donde llegase a perder Porque pues recuerden Que todo esto surgió por aquellas acusaciones Que lanzó la Min Hye Jin De que las Ailid O sea no las Ailid Sino la gente que estaba detrás de la producción de Ailid Habían plagiado todo el concepto visual Musical Y todo lo que ella creó Para el nacimiento de las New Jeans Y entonces la Believe Love A través de la Hy-Vee De la Bang Shun Hig Dijo no, 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 no Nosotras no plagiamos Porque cuando se terminó el proceso De concepción de las Ailid Ya este Ah, porque anda por ahí lo de un documento Un chingado documento Que supuestamente se filtró Y llegó a la Believe Love Pero la Believe Love dijo No, ese documento llegó Cuando nosotras ya Habíamos acabado de crear A la Ailid Pero el público de allá de Corea Los que igneticen Están diciendo Bueno Pero es que si andabas detrás de ese papelito Es porque Pues también andabas interesado En el concepto de las pantalones nuevos Y entonces resulta que El público de allá de Corea Está así No está ni a favor de la Believe Love Ni a favor de la Min Hye Jin Lo que el público Está consciente Es que en todo este proceso Las que más están saliendo dañadas Pues son los dos grupos Principalmente las pantalones nuevos Porque ahorita te he de decir Yo todo lo que está pasando Con mis comadritas Que yo al principio Cuando debutaron las Las New Jeans Yo estaba como renuente Como que no me abría yo al cambio Todavía no podía yo procesar Que ya estuviera llegando La cuarta generación Entonces Pero ahorita las amo mucho Desde que salió Get Up Creo que fue su segundo mini álbum Donde salió este concepto De las chicas superpoderosas Desde ahí las amé Y entonces yo si estoy Muy atacado Con todo lo que está pasando Porque al final de cuentas Si es cierto A mis comadres Son a las que se la están llevando Entre las patas A la Jaime dirás ¿Tú qué le importa? Poco le importa Lo que suceda Ya hasta la señora Está planeando nuevos grupos Y las otras pobres despidiéndose Hoy no Pero resulta que entonces Pues va a pasar todo esto De los De las acusaciones Y entonces La Believe Lab dijo No, no, no Nosotras no copiamos Pero resulta que en Insider Salió un usuario Y dijo No chiquita preciosa Yo tengo pruebas De que no es cierto De que ese documento Llegó a las manos Interesadas Muchísimo antes Y entonces por eso Es que la Ming He Jin Se atrevió a sacar eso Y dijo ¿Cómo es posible De que haya un usuario Mira un zancudote aquí Harto dengue a detener Órale, shu Este Y entonces de ahí Se agarró la Ming He Jin Para lanzar más acusaciones Y entonces La Believe Lab dijo No La vamos a demandar Por daños y prejuicios O perjurios ¿Cómo se dice eso? O sea De que porque le está haciendo daño A la imagen De las eyelids Que yo sí Cuando salió todo esto ¿Se acuerdan que les dije? Es que se está mal enfocando No tienen por qué Estar arrastrando El nombre del grupo Acusa directamente Si tienes pruebas Mami Acusa directamente A la gente Que te plagió No te estés arrastrando Al grupo Porque así como Estás arrastrando Tú a otros grupos Así están arrastrando Al tuyo Y mira lo que pasó Pobres de mis Nugins Ya te digo Que va a llegar A la corte Y a ver Quién tiene la razón A ver quién copió A quién A ver quién plagió Pero el público De allá de Corea Y el público internacional Si está como de que ¿Por qué la Believe Lab Está acusando? ¿Por qué está demandando? Si es evidente A la vista Y opinión del público Que pues hay mucha similitud Pues justamente Porque existen Estas similitudes Es que ahora Las leyes de allá de Corea Se van a encargar De decidir Si hubo plagio O no Y si es que no hubo Pues entonces Agárrate Porque entonces Se le van con todo A la Ming He Jin Y si si hubo Pues va a salir Gando una A la otra señora De que una va a salir Muy mal de ahí Una va a salir muy mal Quién sabe Cuál de las dos Va a ser Prepárense Porque se viene fuerte Todo esto Mucha gente También ha hablado De todos Estos problemas Que surgen De el modelo De multi etiquetas Por parte de la Hybie Que se supone Que era un modelo Perfecto Y que a estas alturas Ya está Pues Representando Está Como se dice Está Pues ahora si que Cracklándose Está fracturándose Y fuertemente Y con dos de sus grupos Más poderosos del momento Que eran Las New Geeks Que estaban Y que siguen estando En lo más top Además Y las Eilid Que se están perfilando Para hacer este grupo También bastante poderoso Dentro de la agencia Pareciese que Fuera verdad Lo que dice el público De la maldición Que tiene la Banshee Hyuk De los grupos femeninos Que nada más Donde el señor Mete las manos Tiene Manos La caja Ay no Ya saquen a ese señor De allá Nada más porque es el fundador De la Hybie Está ahí pero Ya saquenlo Ya vieron que le sabe De mal agüero Es broma No nos vaya a demandar A nosotros también Y de donde En los Korean Grand Music Awards 2024 Se presentaron las New Jeans Y cuando dieron un discurso Hicieron referencia A todo lo que está pasando Dijeron que posiblemente Sea la última vez Que se presente Como New Jeans Que no saben realmente Hasta cuando Van a seguir siendo Portadoras del nombre De New Jeans Pero que el vínculo Que han creado Con su fandom Es increíble Pero que el vínculo Que han creado Con su fandom Es increíble Inquebrantable O sea que no se quebra Con nada Que no lo van a romper Que ni la Hybie Con su hechizo poderoso Va a poder Y Entonces el público Empezó a mencionar Que Que pues que pasaría Cuando las New Jeans Dejaron Ah porque Cállate la boca Las New Jeans Si se agarraron Los que le faltaron A muchas de la Hybie Y dijeron A ver Si no nos dan una ¿Se acuerdan que ya Antes hace como un mes y medio Más o menos Habían mandado Un ultimátum A la Hybie Diciendo que Regresaran a la Min He Jin A La administración De Ador Pero pues la Hybie Nada más se hizo Porque no dio respuesta Pues ahora mandaron Otro ultimátum Diciendo que Si no se cumplen Con sus peticiones Pues van a Rescindir sus contratos Con la Hybie Lo cual a estas alturas Creo que es lo mejor Que les podría pasar a ellas Tomando en cuenta Que pues ya son Bien millonarias Y a lo mejor Si les alcanza Ese dinero Para pagar Las compensaciones Que haya Que pagar A Hybie En caso de que haya Que pagarlas También porque Que tal que se van A un pleito legal Y Y ellas demuestran Que realmente Pues se violaron Cláusulas O no se cumplieron Con las cláusulas Del contrato De representación Y pueden salir Ganonas de ese lado Y se van intactas Con todo su dinerito Que ya crearon Y entonces El público Anima a esa parte De que las New Jeans Pues ya Den carpetazo Y que empiecen Desde cero Lo que si es cierto Es que La venta de los álbumes De New Jeans Sobre todo De los primeros lanzamientos Del grupo Se han disparado Hasta arriba Totota Y es que el público Coreano bruto No es Ya se dieron cuenta Que esto no pinta nada bien Y que posiblemente Las pantalones nuevos No van a regresar Como grupo No van a regresar Con lanzamientos nuevos Y que tal vez El nombre de New Jeans Se disuelva El nombre de New Jeans Se pierda Dentro de la historia De la K-Pop Y entonces por eso El público Ha empezado ya A comprar Los primeros lanzamientos Del grupo Porque se van a convertir En lanzamientos De colección Sobre todo El primer mini álbum Y sobre todo Las versiones individuales Y los vinilos De las integrantes Bruta Yo porque también Debería haber comprado Tuve Tuve la oportunidad De haber comprado Vinilos Pero te digo Que como que yo Al principio No quería Yo creer En New Jeans Me apendeje Ahorita ya tuviera Lo que si tengo Es Get Up Tengo la version De bolsita La version De las Power Puff Y tengo la version De anime Y creo que me llego El ultimo lanzamiento Que me mandaron Mis comadres De Pop Seul Y yo creo Que les voy a hacer La lloradera A las Pop Seul Para ver que otra cosita Me patrocinan Porque esto Como dicen las coreanas Porque ya ves que Mente coreana Mente de tiburón Ellas ven negocio Y esto se va a convertir Al rato En álbumes Y en contenido de colección Mercancía de colección Que al rato Va a valer Mucha dinera Y entonces En un chico apuro Eso Tu lo vendes Tu lo empeñas Lo llevas al monte de piedad Y te saca De tu apuro Que para uno Ya andaba yo bien asustado Porque se me salió Un gato No se me salió Se Ay que fue Que se me saliera Un ganglio Imagínense No se me Se me inflamó Un ganglio De una zona Y este Por andar haciendo fuerza Y yo ya andaba bien espantada Porque yo creí Que era una Este Una hernia Y yo me puse a ver Cuanto cuesta la operación De hernia Y yo dije No hombre Voy a tener que empeñar Todos los álbumes De las Blackpink Que tengo Porque Y ni así voy a lograr Apagar la operación Pero gracias A Gizocristo No era eso Era que tenía yo Inflamado el ganglio Y de hecho ahorita Me van a poner una inyección Porque todavía no se me quita Ah no Eso es para mi garganta Uy no amigas Es que si yo les contara Como me ha ido Diosito Esta vez Si dijo No chiquita preciosa Este es tu año Para demostrarme Que tan guerrera eres No te voy a dejar No te voy a dejar grabar videos Pero si te voy a mandar Un chingo de enfermedades Y te voy a arrastrar Por todo el pueblo Polvoriento Para que sepas Lo que es la mano poderosa De Dios Lo que está pasando Con las New Jeans Sus ventas Están yendo para arriba Lo cual también Es un punto El público está Como dividido Porque el público dice Ay es que si lo tenemos Que comprar Porque esto Al rato va a costar Pero el público También dice Ay pero es que Al comprarlo Al haber Al haber Sobredemanda De estos productos Estamos ayudando A la Hybie Entonces como que El público Pues tampoco quiere ayudar A la Hybie Entonces los internautas Los fanáticos Están con Entre la espada Y la pared No saben que hacer Tu que harias Cuéntame aquí abajo En los comentarios Lo comprarias No lo comprarias Ah yo se que si Si tuviéramos dinero Lo compraríamos La verdad Ya mira A quien se vaya el dinero Ya no es pedo de nosotras Yo lo que estoy Es asegurando Mi futuro Dices tu como lo aseguraron Las New Jeans Bueno No muy bien Que digamos Alguien que se pronunció Sobre la situación De las New Jeans Fue tu tía Rosa La Glamurosa De Blackpink No dijo mucho Pero con lo que dijo Fue fuerte Y contundente Resulta que Ya ves que Rosa La Glamurosa Esta ahorita En el proceso De estar Asistiendo A entrevistas Portadas para revistas Porque ya se acerca Ya estamos a la vuelta De la esquina Con la llegada Con la llegada Del Ho 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 Con la llegada Del Santa Claus También llega El lanzamiento De Rosé De su primer Full álbum Rosé Que ya nos contó Que se codió Con la Taylor Swift Por eso Es que Bueno Es que además Mi comadre Rosé Es Swifty Y es mucho De ese estilo De baladita Con su guitarrita Ya ven Pero dijo Tu tía En una entrevista Que Pues se encontró Con la Taylor Swift Y ya ella le dijo Ay no que yo soy tu fan Te admiro mucho Y entonces La Taylor le dijo Pues Este es mi número Chiquita preciosa Lo que quieras Consejos Si quieres que nos echemos Unos vinitos Si quieres que Hagamos Y que le das un número Y ahora De que íntimas amigas Rosé no contó Si es que Viene Surprise Con la Taylor Swift Si Taylor Swift Se involucró un poco ahí Pero lo que si sabemos Es que Gran parte De la inspiración musical De 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 Rosé También viene de La Del Del estilo musical De Taylor No quiero decir Que sea Una O sea No es Como Taylor Pero Rosé Hace esta Catarsis De lo que vive En sus relaciones De lo que vive En su vida cotidiana Fuera de ser Integrante de Blackpink Y lo Traspola a su música Que es lo que nos Ha dado a entender Desde que Hizo su debut Con R Y ahora que Recientemente Hizo esta Colaboración Con el Bruno Mars Luego Los covers Que nos ha hecho Es que Ella Pues si Siente mucho Lo que ella Compone Lo que ella Canta Y entonces En todas estas Entrevistas También habló Acerca de lo De las New Jeans Porque resulta Que el entrevistador Le preguntó Que que opinaba De todo lo que Se está viviendo Entre la Hy-Bee Y New Jeans Y ella Simplemente dijo Que ahorita Quiere hablar De cosas Positivas Y que adora Mucho Y que ama Mucho A las New Jeans Como dando A entender No quiero hablar De esos Pedorros No quiero hablar De esa agencia Yo Todo el apoyo Para las New Jeans Pero En esos Pedos Yo no me voy A meter Y el público Ha reaccionado Muy bien A lo que Dijo Porque no Hablo de más Pero Hablo Tajantemente O sea Que adora A las Chicas O sea Que ella Está O sea Entre líneas Dijo Yo estoy Del lado De las New Jeans O sea De las Integrantes Yo En el Pedorro De las Agencias No me Quiero Meter Pero Yo Con ellas Dijo La Rosé Eso Entendí Yo Sacrifiquenme Tachenme De loca Llevenme de aquí Al manicomio Si quieren Pero eso Entendí Yo Desafortunadamente No voy a poder Tener el álbum De mi comadre Yo Estoy esperando Popseul Este es un llamado Hacia ustedes Estoy esperando El mensaje El correito Que me digan Ay hermana Por lo menos Te vamos a mandar Una versión Pues yo sé Yo sé Comadres Que ya no tengo Las vistas De antes Yo sé Que le he huevoneado Mucho Y que Que tengo Dos Paquetes ahí De Tres paquetes De Popseul Que no ha abierto Pero Ay si me mandan Este Miren Yo las voy a poner En un altar Y les hago como Cuatro videos Con el mismo contenido Pero por favor Mándenme Ay que pedinche Ya ando yo Vea Ay que fuerte No tengo vergüenza Pero mira Es que ya Ante el hambre Una ya no pierdo Ya no tiene vergüenza Pierdo no la vergüenza Y hambriada Se sabe que soy En el internet Hambriada Se sabe que soy Lo han dicho mucho Y ni se acuerdan De aquella vez Cuando andaba yo Vendiendo los álbumes De Lisa Que me tacharon De carrera Ay no Pero ahorita Que tal están valiendo La película De Hyun Bin Va a llegar A cines El 25 de diciembre La película Se llama Harbin Y es una búsqueda De Ay no entendí Hermanas La verdad Lo que sale Cada quien Miren La noticia es Que la película De Hyun Bin Papacito Precioso Pero que ya está casado Ya no lo podemos Abrocear Porque ya es Yo destruye hogares No soy Podré ser Muy relación abierta Trio de tres Podré ser Lo que tú quieras Pero destruye hogares Ya no soy Ya me retiré Yo de esas andadas No pero Este Pues si Llega La película Es que les digo Que no la entendí Porque supuestamente Es Como un comando Que persigue Que se va al mundo De los muertos Que el Harbin Es una tierra Miren Cuando la veamos Nos opinamos Y la veamos Y hacemos una reseña Y entonces decimos Miren se trata de esto Y esto Y ahorita Pero el El Hyun Bin En el póster Pues se ve muy Hyun Bin Pero se ve muy Muy afectada Su carita Como que no se hizo Varios días Su skin care Y ese bigote Ay no esa barbita De candado Que tiene Ay no que barba Quitame eso Porque ahorita voy a pecar yo Y La verdad es que Si estoy bien acompañada Y ahorita Me voy a dar un desquitón Con él Y la verdad es que Ni bañada ando Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Acá abajo en los comentarios Díganme Que otro tipo de videos Quieren Como que Que quieren que regresemos a hacer Ya quiero yo ponerme la pila Sobre todo porque No tengo dinero Hermanas Comenten este video Comentenlo mucho Porque así Youtube empieza El algoritmo A subirlo Denle like Y vayan a ver Todos mis reels En instagram Usen mi código De temu Descarguen la temu Hagan todo lo que tengan que hacer Para que yo Pues coma este mes Por favor hermanas Porque te digo Ya viene el concierto De las strike kits Y yo si quiero estar allá Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chismacoreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye